Los libros de texto gratuitos de la CEP han cobrado recientemente gran protagonismo en la escena política del país. El tema de la distribución y contenido de los libros polarizó a México en estas últimas semanas. Entre quienes piensan que el contenido del material educativo es comunista y quienes aplauden el enfoque de los libros, sería difícil llegar a un acuerdo. Es por eso que durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la realización de una consulta ciudadana. Según López Obrador, visitará todos aquellos estados que se negaron a realizar la distribución del material y permitir que sea el pueblo quien decida. Los estados que se negaron rotundamente a distribuir los libros de texto son Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán, curiosamente todos de la oposición. De igual forma, Obrador reprobó las acciones de Marco Cortés, que pidió arrancar las hojas de los libros de texto. ¿Será que la consulta popular sea una verdadera solución? Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!